Muy buenas a todos, aquí estamos ya en la cuarta misión de la campaña inglesa, en este caso la misión es la de comienza la guerra de los cien años, la guerra de los cien años entre Francia e Inglaterra. Así que vamos a ello. El rey Eduardo miró con seriedad a sus asesores reales. Movió su cabeza, consciente de que estos no tenían ni idea del peligro al que se enfrentaban, al que se enfrentaba toda Inglaterra. Señores, comenzó a decir el rey, nuestra lucha contra los franceses no va bien. Si la situación no cambia, mi corona puede estar en peligro. Alteza, dijo un joven asesor, levantándose con timidez. Con todos mis respetos, hasta ahora solo se han producido escaramuzas de poca importancia, como se puede decir. Eduardo miró al hombre, haciéndole callar al instante. Si no me interrumpes, podré explicarlo. El asesor se sentó inmediatamente y Eduardo prosiguió. La armada francesa es mayor que la nuestra. Además es muy buena y tiene gran cantidad de recursos. Es más, están presionando para tomar el control del canal. Eso ya lo saben, dijo, mirando de nuevo al impulsivo asesor. Es la única ruta hacia Normandía. Si sus planes salen bien, mijo no tendrá posibilidades de llevar la batalla de nuevo a la costa francesa. El rey se detuvo y suspiró. Sin embargo, hay una posibilidad. Debemos destruir a la flota francesa. Bueno, nuestro objetivo principal... Bueno, hay dos partes de la misión. La primera parte, tenemos que hundir el buque insignia de la armada francesa y por ende toda la flota. Y después desembarcaremos en Normandía con el príncipe negro para conquistar Caen y tomando Caen conquistaremos Calais. O sea que más o menos vamos a hacer la misión anterior a la inversa, la de la batalla de Hastings. Esta vez empezamos en Inglaterra en verde en Normandía y tenemos que invadir la costa contraria. La flota francesa está amarrada en Esluis y son muchos más que nosotros. Tenemos que ampliar nuestra armada si queremos tener alguna posibilidad de derrotarles. Pero si conseguimos hundir su buque insignia, podremos hacer a Nico su flota. Vale, pues vamos a sacar unos cuantos barquitos más. El buque insignia lo vamos a hundir con el buque de emolición. Lo chacaremos contra él y lo hundiremos fácilmente. Vamos a ver que tenemos aquí. De momento 38 puntos. Bueno, no vamos a gastarlos. Y nada, esperar a sacar las tropas. ¡Todos a cubierta! Bueno, como veis esta es la costa de Inglaterra y poquito más que decir. Vamos a esperar un poquito a reclutar las tropas. Vale, tres barquitos más. Y el cuarto, que no sé dónde está aquí. ¿Cuál va a ser la estrategia a seguir? Ellos tienen muchos más barcos. La estrategia va a ser atacar con nuestros barquitos y por el flanco pasar el buque de emolición y llegar a la retaguardia de la flota y poder chocarlo contra el buque insignia. Veremos a ver si funciona. Espero que sí. Porque como intentéis hundirlos todos antes de chocar el buque de emolición vais a fracasar en la misión. ¡Todos a cubierta! ¡Todos a cubierta! ¡A la vista! Hace una gracia a los niños. Menudo cabezón tienen. Bueno, pues ya estamos todos. ¿No? Al buque de emolición lo vamos a llevar lo más cerca posible de la costa. ¡Hundiza a esos marineros de agua dulce! ¡Sí, sí, capitán! ¡Hundiza a esos marineros de agua dulce! ¡Hundiza a esos marineros de agua dulce! Venga, dejad de chocaros. ¡Hundiza a esos marineros de agua dulce! ¡Hundiza a esos marineros de agua dulce! ¡Todos a cubierta! ¡Sí, sí, capitán! ¡O la vista! ¡Sí, sí, capitán! ¡Sí, sí, capitán! ¡Todos a cubierta! ¡Hundiza a esos marineros de agua dulce! ¡O la vista! ¡Hundiza a esos marineros de agua dulce! Pues nada, vamos a flanquearles un poquito. ¡Sí, sí, capitán! ¡Hundiza a esos marineros de agua dulce! ¡Hundiza a esos marineros de agua dulce! Vale, hemos visto Que se vienen abajo Los barcos Y para esos marineros de agua dulce Si, si Va a estar esto justo Y para esos marineros de agua dulce Si, si Y para esos marineros de agua dulce Si, si De verdad es que lo de los barcos Es que parece en retraso De verdad Que asco y me que sabe de los que se empare A la vista Vamos a retirar los barcos Porque si no Nos vamos Todos a cubierta Diz a esos marineros de agua dulce A la vista Todos a cubierta Si, si Capitán Los estados A la vista De agua dulce Si, si Capitán Todos a cubierta Diz a esos marineros de agua dulce Y lo peor Que creo que quedan más barcos todavía A la vista Si, si Capitán Nos están atacando Todos a cubierta A la vista A la vista Diz a esos marineros de agua dulce Todos a cubierta Si, si Capitán A la vista Diz a esos marineros de agua dulce Si, si Capitán Nos están atacando Todos a cubierta A la vista Nada de que esto va a ser una batalla retrasada Madre mía Todos a cubierta A la vista Diz a esos marineros de agua dulce Todos a cubierta A la vista Uy, va a estar ahí A la vista Todos a cubierta Bueno, yo creo que gana Como queda algún otro barco Nos vamos a reír A la vista Todos a cubierta Diz a esos marineros de agua dulce Ah, pues no La flota enemiga Ha sido derrotada Una victoria gloriosa Para los ingleses Muchos años después De la victoria De los ingleses En Esluís Una invasión francesa Comandada por el príncipe negro Se estaba fraguando Ahora que hemos desembarcado En Francia Ha llegado la hora De marchar Tenemos que saquear La ciudad de Caen Para llevar todo De vuelta a Inglaterra Bueno, como veis Ha estado Ha estado justita la cosa Bueno, hay que destruir Los cuatro edificios Bueno, que me trabo Los cuatro edificios Del centro de Caen Que son estos cuatro Y recolectar la piedra Así que vamos a ir Como veis La misión de los barquitos Está complicada Muy justita Después nos gastamos los puntitos Por el trono Por Albion Sí Coisbionor Muerte a los paganos Con todo mi corazón Por el honor y la gloria ¡Nos están atacando! ¡Nos están atacando! ¡Sí, mi señor! ¡Sí, mi señor! ¡Sí, mi señor! ¡Váganos! ¡Con todo mi corazón! ¡Muerte a los palanos! ¡Con todo mi corazón! ¡Muerte a los palanos! ¡Nos están atacando! ¡Con todo mi corazón! ¡Muerte a los palanos! ¡Muerte a los palanos! ¡Muerte a los palanos! ¡No en la batalla! ¡Muerte a los palanos! ¡Muerte a los palanos! Vale, pues nada, nos cargamos las torres. Es más, espérate, creo que sí, no hace falta ni cargarse las torres. Uy, vamos muy apurados de tropas, eh. ¿Mi rey por albión? Por San Jorge. ¿Mi rey? Podemos utilizar las piedras de esta construcción en ruinas. No me está gustando nada esta misión, estoy yendo muy apurado. Vamos, por los pelos todo, eh. No me está gustando. Porque aquí tenemos al príncipe que nos lo han dejado tocadísimo. Los trabajadores vienen de Inglaterra. Podemos hacernos con la piedra de los escombros. Cuando tengamos suficiente, será enviada de vuelta a Inglaterra. De acuerdo. Vale, hay que acumular 150 de piedra. Aquí solo toca esperar y esperar y esperar. Vamos a usar los 53 puntos en... En... En piedra y hierro también. Vale. Así pasemos rápido a la misión. Mientras le vamos curando. ¿Mi rey? ¿Mi rey? Si... Si... ¿Mi rey? ¿Mi rey? ¿Mi rey? ¿Mi rey? Si no recuerdo mal Por aquí arriba teníamos Hierro y oro Vamos a probar un poquito Como tenemos que hacer tiempo A vuestro servicio Muerte a los paganos Con todo mi corazón Si Otra carga Y listo Bueno como había dicho Tenemos aquí hierro y oro Así que perfecto Con todo mi corazón Muerte a los paganos Con todo mi corazón Muerte a los paganos Si Mi rey Joder Que ataque más triste De verdad 19 solo Si Si Venga Ya tenemos suficiente piedra Si No hay No hay No hay No hay No hay El arquitecto de Inglaterra El arquitecto de Inglaterra El arquitecto de Inglaterra Vale Pues nos atacarán bastante Sobre todo cuando tengamos los Los aldeanos por ahí Uy, el ejército por ahí perdido Atacando a nuestros enemigos Para la torre De acuerdo Sí Enseguida Sí Enseguida Sí De acuerdo Sí Enseguida Sí De acuerdo Sí Sí Enseguida Sí De acuerdo Sí Enseguida Sí No, 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 no. Vale, pues esto más o menos. Vale, pues esto más o menos. Para no hacer el vídeo tan largo ni tan pesado. Bueno, estamos aquí de vuelta ya. Y nada, ya hemos reunido el ejército. Hemos hecho sus mejoras. Bueno, todas menos las de los arqueros, que no me ha dado tiempo a hacerlas. ¿Y qué hemos hecho en la ciudad? Pues nada, nos hemos puesto a cultivar los campos. Hemos construido dos torrecitos aquí porque siempre nos atacan a esta granja. Y aquí arriba nada, pues lo hemos convertido en un Capitolio y a recolectar recursos. Así que vamos a ello. ¡Muerte a los paganos! Y vamos a atacar Calais. ¡Muerte a los paganos! ¿Sí? ¿Mi señor? ¡Con mi honor! ¡Con todo mi corazón! Tener cuidado porque de enemigos tenemos a los rurales franceses y después a la propia Calais. Los que nos suelen atacar son los franceses, así que... Para que lo tengáis en cuenta. ¡Con todo mi corazón! ¡Muerte a los paganos! ¡Con todo mi corazón! ¡Nos están atacando! Creo que nos lo vamos a cargar ya. Y nos quitamos de lío. ¡Sí! ¡Mi señor! ¡Con todo mi corazón! ¡Fijaros! ¡Adelante! ¡Mi señor! ¡Mi señor! ¡Mi señor! ¡Por el trono! ¡Con todo mi corazón! ¡Nos están atacando! ¿Mi rey? Sí, mi señor. ¿Mi señor? ¡Con mi honor! ¡Quítanos adelante! Nos lo vamos a cargar para quitarnos ya de líos y que no nos molestemos. ¡Vamos! Vale, pues en principio... ¡Con mi honor! ¿Mi señor? ¡Con todo mi corazón! ¡Por el trono! ¡Con todo mi corazón! ¡Por el trono! Vale, pues en principio no nos tienen que molestar más. ¡Por el trono! ¡Por el trono! ¡Con mi honor! ¡Sí, mi señor! ¡Con todo mi corazón! ¡Fuerte a los palanos! ¡Por albión! ¡Con todo mi corazón! ¡Con mi honor! ¡Viqueros, adelante! ¡Sin... ¡Vos están atacando! ¡Con mi honor! ¡Nos retiramos! ¡Vamos a darles un poquito más de velocidad! ¡Con todo mi corazón! ¡A vuestro servicio! ¡A vuestro servicio! ¡Mi señor! ¡Con mi honor! ¡Fiqueros, adelante! ¡Mi señor! ¡Muerte a los palanos! ¡Con todo mi corazón! ¡Mi señor! ¡Con mi honor! ¡Os están atacando! ¡No! ¡Os están atacando! ¡Os están atacando! ¡Os están atacando! Poquito a poquito. Sin prisa, pero sin pausa. ¡Señor! ¡Señor! ¡Con mi honor! ¡Señor! ¡Con todo mi corazón! ¡Por el trono! ¡Sí, mi señor! ¡Sí, mi señor! ¡Por el trono! ¡Os están atacando! ¡Guau! ¡Gracias! ¡Nos están atacando! ¡Colpionar! ¡Fuerte los palanos! ¡Nos están atacando! ¡Con todo mi corazón! ¡Nos están atacando! ¡Fuerte los palanos! ¡Con todo mi corazón! ¡Fuerte los palanos! 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 ¡Qué bien! Si tenemos ahí otra arma de asedio... ¡Con Miodar! ¡Sí, mi señor! ¡Con todo mi corazón! ¿Señor? ¡Vamos del tirón por el Capitolio! Bueno, por el centro de ciudad. Vale, pues destruir su centro es el objetivo, así que vamos a ello de cabeza. ¡Por el trono! ¡Por el trono! ¡Con Miodar! ¡Por el trono! ¡Por el trono! ¡Con Miodar! ¡Por el trono! ¡Con Miodar! ¡Vamos a sacar más tropas porque si no... ¡Miray! 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 ¡Por el trono! ¡Con Miodar! ¡Por el trono! ¡Por el trono! ¡Por el trono! ¡Por Miodar! ¡Por el trono! ¡Pues toca preparar otro ataque! ¿Por qué? Como veis esto ya se empieza a complicar un poquito y empiezan a sacar tropas sin parar y empieza lo divertido Por eso en los comentarios siempre me ponéis que estáis pensando que empezará las misiones de la campaña inglesa y de la alemana Pues esto va a ser así en continuo ya ¡A vuestro servicio! 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 por el trono pues para adelante vamos a dejar sacándose tropas ay no me voy a dejar qué pena mírale donde se han metido dos creo que vamos a entrar y vamos a romper primero este lado si mi señor piqueros adelante mi señor sí mi señor muerte a los paganos nos están atacando muerte a los paganos por el trono 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 ya no han reto a traerlos por el trono ¡Colvionor! ¡Muerte a los palanos! ¡Con todo mi corazón! ¡Muerte a los palanos! ¡Con mi honor! ¡Por el trono! ¡Con mi honor! ¡Por el trono! ¡Con mi honor! ¡Con mi honor! ¡Por el trono! ¡Con mi honor! ¡Muerte a los palanos! ¡Muerte a los palanos! ¡Colvionor! ¡Muerte a los palanos! Bueno, pues estoy acá Al final es la segunda Mala 21 Pues hasta aquí la misión Como veis en el mapa Pues la ciudad era bastante grande Y han sido bastante pesados Están sacando tropas todo el rato Esto de aquí no sé exactamente qué es Porque no sirve para nada Y poco más Pues hasta aquí la cuarta misión de De la campaña inglesa Hasta la próxima